Por primera vez en este 2019, jóvenes entre los 3 y 15 años de edad del programa Amigos de las Américas llega a Pérez Celedón. Se concreta por medio de la Asociación Casa de la Juventud. Se trata del programa Descubriendo Amigos que tiene 3 años de desarrollarse por parte de Amigos de las Américas. Esto permite al proyecto expandirse, ya que esto lo están trabajando con nueve comunidades de Buenos Aires, en los distritos de Ujarrás, Brunca y Volcán. En este 2019 la idea fue venir a desarrollarlo acá en Costa Rica. Es un programa completamente diferente a los que estábamos acostumbrados a trabajar tradicionalmente años anteriores. Este es un tercer proyecto que nos viene a diversificar los proyectos actuales que ya teníamos. Y que la idea es traer, pues son chicos desde los 13 hasta los 15 años que van a estar haciendo diferentes actividades que entre las cuales son, es un programa de conservación de tortugas. Que ahorita los chicos vienen y están una semana en un programa de conservación de tortugas y trabajando ahí en lo que es el vivero, los huevos. Ahorita ellos están trabajando en lo que es Hacienda Barú. Ellos estuvimos trabajando ahí por una semana haciendo los patrullajes por la noche, haciendo limpiezas de playa por el día. Y las diferentes actividades, verdad que toda la preparación para llevarlos a las comunidades y para poder participar ellos pues activamente y de la mejor manera en las diferentes actividades. Ha estado súper lindo. Todas las comunidades están súper emocionadas para recibir los chicos. Y lo hemos pasado súper bien con el proyecto de tortugas también. Todos estaban un poco sorprendidos de tan bien se han comportado los chicos. Aunque sean tan jóvenes, lo han hecho súper bien. Es la primera vez que traen chicos tan jóvenes, verdad, acá a la Casa de la Juventud. Sí, es la primera vez a Costa Rica que hemos trabajado con jóvenes de esta edad. Por eso cada grupo de jóvenes tiene una supervisora en su comunidad que está 24 horas para cualquier cosa que necesitan. Los participantes mostraron su complacencia. Vamos a la playa y vimos tortugas y cuando echaron los huevos y comimos mucha comida buena y me gustó todo de Costa Rica, menos que es muy caloroso. ¿La experiencia? ¿Bonita? Sí, me gustó mucho. A mí me gusta Costa Rica, es muy bonita y muy calor y a mí me gusta la comida aquí. ¿Cuántos años tienes? Ah, no, 11, 14. A mí me gusta, es muy bonita aquí y hay muchas tortugas. Sí. Bellísimo. Sí, es muy bellísimo aquí. Se trata de un programa de liderazgo juvenil, introducción a la ciudadanía global. Ellos participan en primer lugar en el programa de conservación de tortugas en Barú durante una semana y las siguientes se desplazan a las localidades a proyectos comunales. Son tres bloques de participantes, tres bloques de muchachos que estarían viniendo y cada bloque es de 25 participantes. 25 chicos vienen del primer bloque, trabajan con lo que es el programa de conservación de tortugas y después de eso van a las comunidades por una semana y después regresan a los Estados Unidos y volvemos a la dinámica, va a empezar otra vez con otro grupo de 25 muchachos a otras comunidades diferentes y así un tercer bloque. Pero lo de las tortugas sí se mantiene. Lo de las tortugas sí se mantiene. Para los tres bloques de participantes, ellos tienen que la primera semana van a estar trabajando en el programa de conservación de tortugas y la segunda semana van a estar trabajando en las comunidades, desarrollando un microproyecto comunal y trabajando activamente con los chicos de las comunidades, con las familias de las comunidades. ¿Cuál grupo va a estar 15 días? Un total de 15 días básicamente, 15 días es como les comentaba, una semana en el programa de conservación de tortugas y otra semana en las comunidades. Este proyecto esperan seguir concretándolo en la Casa de la Juventud.